Retomamos el tema de los cocaleros, Adepcoca. Está Claudio Zambrana para explicarnos sobre lo que va a suceder en el transcurso del día de hoy. Hay dirigentes del sector del señor Arnold Alanes. Y vamos a escucharte a ti, Claudio, qué es lo que está pasando, qué dice don Arnold Alanes en torno a estas movilizaciones que se han anunciado para el inicio de esta semana. Ellos anunciaron una marcha con banderas blancas. ¿Se ratifica o no se ratifica? Estoy contigo. Así es, en este momento hemos escuchado por parte acá de la gente que se encuentra dentro del mercado paralelo que van a instalar una bandera blanca tal y como tú lo decías. Vamos a trasladarle las preguntas que teníamos. Buenos días, estamos en vivo para Bolivisión. Han anunciado movilizaciones para las 9 de la mañana. ¿Cuál es la respuesta que tienen desde acá respecto a ello? Muy buenos días, ¿no? De manera pacífica nosotros estamos llevando una vigilia permanente, como siempre se ha hecho desde el día que hemos llegado acá. Una vigilia pacífica para desguardar nuestra infraestructura y así mismo para garantizar la comercialización, porque para la comercialización de la coca se presenta una afectación económica para la familia cocalera, quienes están en los yungas. Por lo tanto, nos mantenemos en vigilia permanente. Entonces, si tienes alguna pregunta, escuchen en este momento. Correcto. Vamos a hablar con el dirigente, el señor Arnold Alanes. Él es el principal representante de los cocaleros que está instalado en la zona de Villa El Carmen. Don Arnold, buenos días. John Guzmán les saluda. Aparte de estas movilizaciones, lo que se pretende es llegar a una solución. Hay diferentes propuestas. Una de ellas, cerrar los mercados en la ciudad de La Paz y que se traslade hasta la ciudad del Alto. Una de ellas, o en todo caso, también hacer de que se tengan licencias provisionales de estos dos mercados, lo decía un analista político, y llamar a elecciones. Estamos a nivel nacional y el país lo escucha, señor Alanes. Yo he llegado a una conclusión jurídica con relación a la legalidad o ilegalidad. De acuerdo al artículo 24 de la ley general de la coca, se conocen dos mercados. A de coca departamental en La Paz y el mercado de Sacaba en Conchabamba. Sin embargo, si revisamos el artículo 23 del decreto supremo 33.18, que es la reglamentación de la ley general, en la ley establece que el ministro de Desarrollo Rural y Tiestros puede autorizar mercados y es el único ente en regular, controlar y autorizar mercados a través de una resolución. En apego a la ley general y en el artículo 23 del reglamento 33.18, que es el decreto supremo de la ley general, se ha autorizado el mercado a través de la resolución 068 en Calajahuila, donde presidía doña Elena Flores. Y Villa Fátima estaba ahí como de coca, ¿no? En ese sentido, y ahora ha emitido el ministro una nueva resolución, que es la 342. ¿Qué quiere decir? Que a través de otra resolución está autorizando Villa Fátima y el mercado reconocido de la ley que establece en el artículo 24. Sería esto, a del coca departamental. Seguramente han llegado a ese análisis los juristas, ¿no? Pero en el otro sentido, lo que le preguntaba de que en el alto habría, digamos, ofrecimientos, sí, nos han ofrecido ya tres zonas para que se podría ir a comercializar al alto. Pero la máxima instancia decisiva es la base. Y el día jueves, este jueves 25 de agosto, tenemos una asamblea de coca departamental. Ya estamos convocando el día de hoy para poder evaluar muchos aspectos y definir muchos temas con relación a nuestra infraestructura, a la comercialización y a los conflictos, ¿no? Pero nosotros estamos predispuestos para entablar escenarios de diálogo y buscar una salida saludable para la familia cocalera. ¿Usted estaría de acuerdo, señor Alanes, en que se puedan llamar a nuevas elecciones, que se conforme un comité electoral, que haya veedores como la Defensoría del Pueblo y otras instituciones que garanticen el respeto a esta posible elección? ¿O no estaría de acuerdo y usted se mantiene en que usted ha sido elegido el año pasado en las elecciones de los cocaleros? Claro que sí, hemos demostrado la legalidad en todos los escenarios, la legitimidad también, por supuesto, pero yo estaría dispuesto a todo. Pero los que siempre han demostrado caprichos son ellos. Ya ha habido esta noción entre doña Elena Flores y don Arminyuta, después de que muere un policía disparado, por supuesto, en Auquizamaña, Coripata, el gobierno ha llamado a un diálogo, estaba la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, don Arminyuta, estaba el Ministerio de Gobierno, los viceministerios de Coca, estaban ahí las autoridades competentes y se ha llevado un diálogo vinculante, por supuesto, entre doña Elena Flores y don Arminyuta. Entre ese diálogo vinculante, pues se ha definido ir a unas nuevas elecciones con participación de ambas partes. Y fruto de ese diálogo, de ese consenso, es esta elección que estamos nosotros a cabeza. Sin embargo, el otro sector es producto de un cabildo, tipo cabildo que se ha nombrado en la calle, producto de un comité de autodefensa, que ninguna figura legal de nuestros estatutos indica esa figura. Bueno, otra de las alternativas que también se señala es de que exista un solo mercado de poniendo actitudes de ambos sectores y que sea manejado desde el Ministerio de Desarrollo Rural. ¿También es una posibilidad? ¿Usted qué dice, señor Alanes? No le he entendido bien la pregunta. Ninguno de los dos, ninguno ni el sector del señor Machicado ni de usted, sino un solo mercado, pero que sea manejado por el Ministerio de Desarrollo Rural. Ningún tipo de representantes, eso trae las alternativas. ¿Usted qué dice? Todos esos temas se tendría que evaluar en un diálogo, ¿no? Cuando entramos a un diálogo, pues ahí se da propuestas, y en el diálogo no todo ganas. Siempre tiene que haber mediación, pero sí, los que tienen que ganar tiene que ser la base social que está en los yungas, la familia cocalera que están cosechando. Nosotros lo que estamos haciendo es garantizar la comercialización y buscar todos los mecanismos necesarios para mejorar el precio de la coca y, pues, garantizar economía sostenible dentro de nuestra familia cocalera. Hemos trabajado bastante hasta este tiempo, por eso el día jueves vamos a dar un informe amplio a todas las bases. Invitamos a todos nuestros socios de los yungas que seguramente nos están viendo, nos están escuchando, para que estén presentes el día jueves. A partir de ello vamos a dar nuestra marcha pacífica por la vida, por el desarrollo, por la paz social y el progreso de la familia cocalera. Voy a pedir, por favor, que entrevisten también a una compañera que es una de las fundadoras, ¿no?, de la coca departamental. A ver si, tía. Buenas, tía. Bueno, primeramente, buenos días, señor. Yo soy la antigua que hemos comprado el mercado. Todo estaba bien hasta cuando ya he tenido 60 años y han entrado los presidentes a engañar el dinero. Ellos se embolsillaban. La gente, los hermanos cocaleros, se han dado cuenta que eso ya no hacía aparecer el dinero. Entonces ya se han dado cuenta, por eso nosotros hemos apartado. No, no está bien, así decían los hermanos cocaleros. Yo ya soy vieja y me he dado cuenta también, por eso ya me he subido, me iré a otro lado. Y a los hermanos que estamos en los yungas, no salimos aquí, aquí a apoyar a don Arlon Aláñez. Aquí salen los que han, cuando era el señor presidente Franklin Gutiérrez. De ese tiempo se han desorganizado la organización. Después la gente ya se ha apartado, ya se han dividido hasta hoy día. Por eso estamos así, divididos ahora, por culpa de esos dirigentes malditos que han entrado a engañar dinero. Usted lo acaba de escuchar y lo reconoce una de las fundadoras del sector cocalero. Están divididos y lo que se pretende es buscar una solución a este conflicto que data de hace muchos años y con mayor conflicto en las últimas semanas. Nosotros vamos a estar atentos a lo que pueda acontecer con el anuncio de movilizaciones que se han señalado. Inician esta semana. ¡Gracias!